En pleno centro de Temuco, como lo decimos siempre, kilómetro cero de nuestra capital de la Araucanía, Plaza Aníbal Pinto, frente a la Municipalidad de Temuco, a la Catedral, a la Torre Campanario, al edificio de la Delegación Presidencial. Aquí comenzaron las actividades para lo que va a ser durante el día de hoy y también mañana está Teletón 2023, 27 horas de solidaridad, de hecho son un poco más de 27, pero son cerca de 30 horas donde vamos todos remando para un solo lado, para una misma causa. Y con deporte quisieron iniciar las actividades los muchachos de Teletón y distintas organizaciones ligadas precisamente al deporte, porque hay un torneo, una actividad que se está realizando en este instante. Vamos a conversar de inmediato con David Padilla, encargado del tema deportivo allá en Teletón. David, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo está? Estamos muy bien, acá contentos porque estamos logrando llevar a cabo este cuadrangular doble de 3x3, en donde hay dos categorías, silla de rueda y convencional, con cuatro equipos cada, digamos, campeonato, cada categoría. Tenemos gente desde Antofagasta hasta Valdivia, así que estamos súper contentos acá en este campeonato 3x3 frente a la Plaza de Armas. Ahora, incentivando o animando también a la gente, ¿no?, a que sea parte de lo que es la Teletón 2023. Así es, hoy día comienza la campaña, también es la previa para la campaña, así que estamos llamando a ustedes para que puedan apoyarnos como todos los años lo hacen y poder llevar a cabo esta tremenda institución que es la Teletón y que va a apoyar mucho más allá de los usuarios que van al instituto, sino que también en la parte de la cultura, promovemos cultura inclusiva. Así que en ese aspecto, por favor, estamos acá, vamos a estar todo el día y también en la noche con la campaña ya comenzando, para que puedan apoyarnos este año en la campaña 2023. Ahora, dentro de Teletón, como tú lo decías, no es solamente tema de rehabilitación, de temas de inclusión y todo lo demás, además de apoyo integral a las familias, sino que además hay práctica deportiva, como en este caso básquet, ¿no?, y otras disciplinas. ¿Cómo se realiza eso, no?, ¿qué labor se cumple también dentro del instituto, al menos en Temuco? Bueno, en Temuco, como en todo, a nivel nacional, tenemos en cada instituto la unidad de deporte, en este caso la unidad que coordino acá en Temuco, y realizamos varias disciplinas deportivas que llevamos a cabo dentro del instituto, como el fútbol, las bochas, el tenis de mesa, el tenis de ruedas, el básquetbol en silla de ruedas, y también en alianza con otras instituciones como IND, también la Municipalidad de Temuco, y la Universidad de la Frontera también, justamente con quienes trabajamos en conjunto y el Gobierno General para poder promover el deporte adaptado y paralímpico. Eso ha llevado el desarrollo transversal de muchas disciplinas, y hoy día también somos parte, o podemos decir que somos parte de la formación de varios deportistas que están en Santiago 2023 y que prontamente van a debutar en los Juegos para Panamericanos. Sí, y precisamente pensando en eso, ya se viene, ¿no?, ya quedan pocos días. Estamos súper pocos días, por lo tanto, aprovecho y invitar también a este evento a las personas que disfrutaron los Panamericanos Santiago 2023. El 2.0 va a ser mucho mejor, lo van a pasar muy bien, van a aprender bastante, van a quedar impactados, y lo invito también a que vengan hoy día a Catemuco. Estamos jugando justamente este campeonato mixto para despedir los Panamericanos y darle la bienvenida a los Panamericanos, y eso incluye esta mixtura de categoría entre de pie y sida de rueda. Así que lo dejamos invitado también por acá. Ahora, en sida de rueda debe ser aún más complejo, asumo, ¿no?, sin haber practicado ni nada por el estilo, pero la fortaleza y además las ganas de practicar deporte, ¿cierto?, va mucho más allá de las condiciones y capacidades físicas. Con esto queda en evidencia, además del trabajo que se realiza en Teletón, que permite a estos jóvenes poder hacer lo que quizás hace algunos años atrás era impensado para ellos. O sea, tiene su complejidad, pero también tiene su... es mucho más entretenido. Yo que juego de pie, me encanta jugar en sida de rueda, o sea, para mí jugar en sida de rueda es mucho más entretenido que jugar de pie. Tiene un plus el hecho de que estos golpes, estos volcamientos, creo que le da como un plus especial al básico en sida de rueda. Y con respecto a la gana, una anécdota, anoche terminamos como a las 12 de la noche a armar la cancha, a las 12 y media estaban entrenando, entrenaron hasta las 2 de la mañana, acá en la plaza. Ahí está la gana. ¿Hasta qué hora no está más o menos, David? Hoy día estamos hasta las 3 y media aproximadamente, donde va a ser la premiación, y también vamos a... después vamos a seguir con la actividad en Teletón, y sobre todo con lo que está acá ya instalado también, que son los emprendimientos de la mamá de Teletón, y que hoy día están a cargo de nuestra profesional terapeuta ecuacional, Valentina Gandarilla. Está por acá Valentina también, ¿no? Valentina, acérquese, por favor. Muchas gracias, profesora. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Están preparadas para lo que va a ser ya esta campaña, ¿no?, que se inició hoy. Sí, es mi primera campaña dentro de la institución, y sí, es un honor en realidad estar aquí. Se nos viene harto trabajo, pero sí, preparadísima. Bueno, y parte además de las actividades con las que ustedes quisieron ser parte de todo esto, es precisamente la labor o el trabajo que se realiza dentro, que también lo están mostrando. Así es. Bueno, nosotros realmente lo que vinimos a mostrar hoy día son los emprendimientos de los cuidadores y cuidadoras de Teletón. Ya la Teletón, como decía David, no es solamente la rehabilitación en sí de los niños. Ya nosotros trabajamos de la mano con las familias, por lo tanto, tenemos lo que es la unidad laboral en la Teletón, que es una unidad que realmente no se conoce mucho, pero esta unidad está en todas las Teletónes a lo largo de Chile. En esta unidad trabajamos en la parte laboral con los chicos, usuarios y usuarias, y además apoyamos a sus familias a través de fomentar el emprendimiento, apoyar el emprendimiento. El día de hoy estamos aquí, tenemos 12 puestos, con 12 emprendedoras en este caso, son todas mamás cuidadoras. Gracias, en realidad, también tenemos que dar las gracias a Desarrollo Araucanía, que nos dieron la oportunidad de estar aquí, ya que sabemos que fue bastante complejo el tema de elegir a los emprendedores que están el día de hoy, y nos dieron estos 12 puestos para poder traer a nuestras emprendedoras. Y fomentar la producción, fomentar que ellas tengan una ocupación, además de cuidar a sus hijos. Sí, porque muchas veces se habla que, y lo comentaba con David, que la Teletón es solo rehabilitación, pero esto va mucho más allá. Hay una labor integral, un apoyo integral para la familia, para el círculo cercano de la persona que además es usuario del instituto. Así es, nosotros nos enfocamos plenamente en apoyar a las familias, ya sea desde la labor del usuario, en este caso desde la unidad laboral, o con los emprendedores y emprendedoras que en sí la mayoría son padres y madres. Ya nosotros como Teletón, Temuco, tenemos alrededor de 80 emprendedores, y el día de hoy tenemos solamente 12 aquí. Entonces imagínense lo que podríamos hacer, podríamos tener esta feria completa con puros emprendedores Teletón, pero en esta oportunidad agradecemos realmente los 12 cupos que nos dieron, y los vamos a aprovechar de la mejor forma posible. Super. Valentina, le agradecemos, muy amable, muy gentil de darse unos minutos de conversar con nosotros. Y mire, le muestro un poquitito a Patricio Sandoval, ahí como están jugando los muchachos en este básquet 3x3 en silla de ruedas, que como lo decía el profe David, tiene su complejidad, para él al menos lo considera mucho más entretenido. Bueno, de alguna u otra forma, con este tipo de actividades, de iniciativas, se busca incentivar y motivar a la gente, a que sea parte de esta campaña que se inicia, ya lo mediático, por decirlo de alguna forma, porque usted puede colaborar los 365 días del año, pero hay que reunir, hay que juntar harta platita. Son más de 34 mil millones de pesos, la cifra es alta, el escenario ya está listo ahí atrás, para lo que van a ser las actividades durante estos días. Mañana también, a esos de las 9 de la mañana, comienzan las actividades también a las afueras del instituto, allá a los pies del Cerro Ñelol, van a estar todo el día, habrán cajas auxiliares, habrán temas para quienes les gustan los tatuajes, la música, el deporte, habrá visitas guiadas también al instituto para que conozcan el trabajo que se realiza al interior de estos lugares, así que, a colaborar. Cristian. Patricio Sandoval. Oye, y podemos pedirle a Gabriel Burgos en la cámara que nos muestren los estampos, los emprendimientos de las mamás. Patricio Sandoval, a ver si podemos mejorar un poquitito el retorno, lo escucho, pero súper bajo, es como si estuviera allá en Punta Arena. Sí, estoy un poquito más al norte. Si es que pudiéramos ver los estampos, los emprendimientos de las mamás de los chingados que se venden ahí en la teletorna. Sí, claro. Sí, mira, están por acá los emprendimientos pensando en lo que se viene también en Navidad, hay varias cosas entretenidas que están acá mostrando ciertos temas ligados a artesanía, manualidades, como les decía yo, temas de Navidad, varias cositas. 12 puestos que están acá van a estar hasta eso de las 15, 16 horas aproximadamente. Así que la gente que se acerque también, colaborar en esta cruzada solidaria, como lo comentábamos hace un ratito, con lo que pueda. O sea, se entiende que la situación de muchas familias es complicada, es compleja, pero de repente mil pesos puede marcar la diferencia, Patricio. Oye, la situación del tránsito está ahora ahí en las calles aledañas al escenario de la teletorna. ¿Viste, considerando que está cerrado Prat entre Paras y el Nacional? Calle Prat con tránsito suspendido, solamente entre claro solar y varas. El resto de las inmediaciones, todo funcionando sin inconveniente. El tramo que está precisamente frente al municipio de Temuco es lo que está cortado, está suspendido. Pero los demás, las calles están operativas al 100%. Oye, Cristian, una pregunta políticamente incorrecta. ¿Por qué se hace el show de la teletorna en los centros de Temuco? Y no solo el show de la teletorna, hay otras actividades que se hacen en el centro de Temuco y que generan de alguna manera cierta incomodidad para conductores y conductoras. ¿Por qué no aprovechar, por ejemplo, el maravilloso parque Isla Cautín que tenemos en Temuco para desarrollar este tipo de actividades? Mire, lo que tengo entendido es que las actividades teletón, organizadas precisamente por el instituto, se van a desarrollar precisamente a las afueras del centro ubicado acá en Temuco. Este escenario montado acá, lo que tenemos entendido es precisamente parte del proyecto, ¿cierto? que se está ejecutando en este lugar, ¿no? Y que tiene relación con este campeonato 3x3 de básquet mixto en silla de ruedas y convencional, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Pero lo que tenemos entendido, insistimos, y así lo conversamos con Cristian Zubiáveres, ¿se acuerda usted del día martes? Sí, bueno. Martes, o lunes si no me equivoco, que todas las actividades que están organizando como instituto precisamente las van a desarrollar en el exterior de aquel centro de alguna u otra forma para acercar el lugar a la gente y que también puedan conocer lo que se hace con las lucas que llegan a través de esta campaña. Seguramente será ahí en el centro también, o sea, seguramente se ha hecho ahí. ¿Será por la proximidad, por la sucursal del Banco Chile? Sí, además. Sí, sí, sí.